...y el primer viaje de Luna de Miel, ¿no? Era hacer Buenos Aires-San Carlos de Bariloche, tener la posibilidad de tenerlo a ustedes hoy acá con nosotros, el esfuerzo que ha hecho nuestro Gobierno Nacional con esto, el trabajo que se ha hecho en recuperar el tren patagónico aquí en Río Negro también, como una cuestión de un tren social, y turístico, unir el mar con nuestra zona andina y unir el centro del país, nuestra capital, con San Carlos de Bariloche realmente cruzando casi la mitad del país, es realmente emocionante para todos nosotros y recuperar esto que es en definitiva por lo que tanto hemos trabajado, por lo que tanto muchos han trabajado y también tantas gestiones hechas por Fernando, por toda la gente del tren en su momento cuando recién a partir del 10 de diciembre del 2011 en adelante se hicieron cargo de esto, así que bueno, nada más que felicitar a todos, y el esfuerzo y el acompañamiento también de ustedes para con nosotros, así que bueno, seguramente de aquí van a tener un viaje espectacular hasta San Carlos de Bariloche, va a estar nuestro gobernador, ¿no? Hoy va a estar nuestro gobernador, el senador Pichetto probablemente también esté acompañando allí la recepción del tren, así que felicitaciones a todos. Agradecer la presencia del intendente de nuestra querida vecina ciudad de Patagonia que también ha acompañado, se ha subido al tren, y decirle que estamos, bueno, precisamente para esto, ¿no?, para acompañarlo a ustedes también en esto. Así que muchas gracias. Vamos a conocer el tren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!